La zona de las piscinas puede ser de la más vistosa, la más espectacular. Como es tan grande el barco, pues tiene como cuatro zonas acuáticas, es simétrico, las piscinas están bien porque son largas, por ejemplo, esta aquí tiene bastante larga, tiene desde un metro y medio de profundidad hasta el 25. Ese año no había poca gente, podía incluso nadar y luego por la parte esta de aquí está más pensada para niños, es que de las cuatro partes, una sería de niños y en cada una de ellas también tiene un jacuzzi. Para bañarse y tomar el sol hay muchas opciones, es muy chulo. Está la escalera que sube hasta los toboganes, me han dejado pasar para poder filmar, no se puede subir tampoco con GoPro, solamente te puedes tirar y ya está, nada más. Por lo tanto no he podido filmar ni descenso por los toboganes, pero ahora os voy a contar. El azul es totalmente oscuro y marea más, ambos van rápidos, pero la verdad es que me han gustado los dos, me han gustado los dos. Y he repetido en los dos, y he tripitido y más. Da un buen rato, me ha gustado, me ha gustado. Tienes que probarlo todo esto. Este es el más mareante, pero me ha gustado. Yo voy a subir y pillame por todos una vez más. A lo mejor puede ir a hacer una chorrada, pero lo de las pinzas, las hamacas para pillar la toalla va súper bien, por si no se te va la toalla. Esto es ya de nivel avanzado y de crucerista. Nosotros aún no hemos llegado ahí, os espero. Tienes tres. Sí, este es un tipo de vídeo de dar asco. Sí, dar asco. Así que no, yo lo estoy disfrutando mogollón en la parte de la cocina. Y lo hacemos por vosotros. Claro, es para que lo veáis todo lo enseñemos. Hay que decir que... Es que incluso cuando está lleno todo, no hay muchas cosas. La gente está muy repartida. No puede ser agradece porque te puedes tirar varias veces por los toboganes y subirte a las cosas. Esto no suele pasar en otros lugares. Es una de las cosas que nos sorprende. Somos 6.000 límites de pasajeros y no se forman colas. Solo un día antes. Gracias. 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 ¡Buenos días! Estamos ahora en la visita casi, casi solo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!